¡Hombres! Una mujer que te diga que no era contestado Yo no he cogido en tres meses, son dos meses ¿Es verdad sí o no? ¡Mujeres! Un hombre que te diga que no tiene tres y cuatro ¿Es verdad sí o no? Te lo creo ¡Que Suárez! ¿Quién sabe si te lo creo? Te lo creo ¡Y que Suárez! ¡Marcos en vivo! ¡El barrio Sonidero! ¡Y teatro TV! ¡Y la tormenta TV! ¡Vámonos a bailar! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Bailando, cheliendo y cotorreando! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Dice cuando salgo a un baile! ¡Para una razón! ¡Para presentar a mi organización! ¡Toda la sangre sonidera! ¡Y este! ¡Llegó la smock y la chelly! ¡Adena! ¡Eloby! ¡Peñita! ¡Anita! ¡Popeye! El Marcos en vivo Y el pequeño faraónico latino El Josh José Bailador Y el pinche morro papá Le vienes a decir que nunca ha bailado cumbia Te lo creo De mi buena caramba para vos Relunchador mucho menos Brotón boxeador Bueno, saludos para el sexto Te lo creo Eso es Cuba de Cuba, 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 pinches cubas Nacho Ser el maldito diablito Y el condado Tony Martínez Y hombre Para la pinche zorra Que baila la zorra Que goza la zorra Como ñoño Como baila la zorra ñoño Muy sabroso Muy sabroso Virgencita tú que estás a las alturas Cuida mis caralitos Esta noche El Eri El John El Chigo El Valle El Maki Ese pinche Ruiz Marcos en vivo El Nacho Cuba Vicky Jocelyn Nayari Evelyn Jackie Fanny Venga pa' la Ashley La Ashley La Ashley La Ashley Y el Johnny Boy, boy, boy Un arroz, un capullo Ser sonideros es un orgullo Llegamos sonando En los eventos de Nueva York Ese es Charlie Ruiz Beto Godínez Caterin Canelo Tormenta Muñeca Gatito Suárez Landia TV Diablito Saliendo Lagunas Famoso Charly Ruiz Que suena Hoy no te traje mi banda No la pude terminar Traigo mi canción Y todas las cinco Que vale las cinco Pura picha cinco Pura picha cinco Presentar Yandere el Chaparro Coqueta Joel Gustavo Juana Pico Olivares Todos a Juanito Tengis Manalgo Papa Y los demás Que sigan ladrando Los perros Ja, 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 ja Ay Si te lo creo Aquí la cumbia es mi buena caramba Para gozar Tengo más sabor Tíreme para casa, perro Para bailar Puras astrayotas Puras astrayotas Puras astrayotas Los reyes del imperio Zorra yudi Príncipe Muñeca La Sombra y O6 Marquitos Yariza Juanito JG Apolín El Terco Cruzito Slim Emilio Dream TV Los que me faltaron Con las Princeses Mari Súbale Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Oye sonido Dice el grito de guerra Con huevos El Parque de la Sombra El Parque de la Sombra Dice el grito de la Sombra Ese chamaco. Ya llegó Gustavo Johnny. Voy, voy, voy. Power. Pinchas. Vamos a representarlo. Del barrio El Manito Chey. Jesse, Jesse, Jesse. Y las de Brass. Las pantallas más ferronas, Marcos. En vivo. Y que sigan ladrando los perros, Simón. Lo dice Simón. Me vienes a decir que nunca. Ya me puso más. Ya me puso más cumbia. Te lo creo. Aquí la cumbia es mi buena cara. Dice Alvino Asiro. Sonido Alvino. Vamos a social bris. Juanito Lai. Pura con valera. Pura con valera. Pura con valera. Ese Tony. Chambaón. Terco con valera. Laquita. Alex. Y el Charlie. Y el Charlie. Y el Charlie. Marcos. En vivo. En vivo. Llegó la maleta. Llegó la maleta. Raza. Loca, loca, loca. Jarocho. Suero. Martín. Azzoli. Maliza. Toda la 33, papi. Gro, 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 gro. Y ahora vamos, gracias. Nuestro papado. Pasado fue fumar. Una princesión. Todos los sueñitos. Hola, Derby. Gonzala. Tito Ojos. Tito. Tito. Se va. Bueno, pues, señores, estamos, 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 estamos esperando.